Porque es una oportunidad con una doble dirección. Fundamental y socialmente es una oportunidad para muchísimos jóvenes adolescentes que todavía no han ni siquiera tenido la oportunidad de entrar en el mercado laboral. Por lo tanto, esta va a ser su primera experiencia y eso significa que en el futuro van a tener más facilidad para encontrar un puesto de trabajo. Otros incluso, aunque hayan tenido pequeñas experiencias, pues también le va a ayudar, le va a ser de gran utilidad para seguir enriqueciendo su currículum vital. Por otro lado, sin lugar a dudas, y valga la redundancia, pues benefician las distintas delegaciones que se ven fortalecidas con todo este personal. Va a dar la oportunidad las distintas delegaciones de poner en marcha distintos proyectos, distintas iniciativas que van a enriquecer de forma directa o de forma indirecta al ciudadano de la línea. Todo, la verdad, que nos viene perfectamente. Es una oportunidad tanto para el ayuntamiento, pero yo insisto que sobre todo y esencialmente nosotros pues estamos contentos y estamos satisfechos porque esta oportunidad se va a beneficiar jóvenes, adolescentes, que le van a venir pues muy bien, muy bien para realizar su... El agua que ha caído en estos días, concretamente en esta madrugada, ha hecho que el esfuerzo que tengan que hacer en esta mañana sea importante. Y es que ha coincidido el temporal de agua que ha caído durante la mañana para los arreglos que se llevan a cabo durante toda la jornada.